Hola amigos, buenas noches. El racismo y el clasismo continúa en la agenda de violencia de pequeños grupos de oposición. En esta oportunidad los artistas venezolanos, Winston Vallenillo y Roque Valero, fueron agredidos en un restaurante ubicado en Lechería, Estado Anzuategui. Veamos. A las horas del mediodía, más o menos como a las 2 de la tarde llegamos acá, a Plaza Mayor, acá en Lechería, a un restaurante a compartir con la familia. Estábamos con la esposa de Roque, su esposa, su hijo de 3 meses, mi esposa, mi hijo de un año y 8 meses, mi hermana, mi sobrino. Y fuimos atacados verbalmente por un grupo militario de oposición, el cual amenazó de muerte a mis dos hijos, a mis esposas, a nosotros. Se fue sumando más gente a medida que pasaban los minutos. Nos vimos obligados por temor a ser lesionados, a sacar a nuestras esposas y a nuestros hijos a escondidas, como si nosotros por ser chavistas, como si ser chavistas fuese un pecado, como si ser chavistas es ser un bandido. Estos dirigentes de oposición han alimentado el odio en la población y ni siquiera a uno como artista que tiene más de 20 años sembrando amor, sacando sonrisas para todo el público de Venezuela, trabajando para todos, sin distinción, sin racismo, sin clasismo. Simplemente por ser chavistas, entonces tenemos que ser excluidos. Agradeció el apoyo inmediato que les prestaron colectivos sociales de la entidad oriental frente a la amenaza de muerte y los hechos de violencia. Bien, y por su parte, Roca Valero hizo un llamado a los grupos violentos a mantener la tolerancia y el respeto. Ningún venezolano debe ser excluido por su proponencia política, ninguno. No es posible que nosotros seamos excluidos, caceroleados, insultados, vilipendiados por ciudadanos que consumen nuestra creatividad, que consumen nuestro amor para Venezuela. Solamente porque decidimos un día apoyar una tendencia política con todo el derecho que tenemos como ciudadanos, porque todos los ciudadanos tienen derecho a apoyar una tendencia política y debemos ser tolerados y respetados. Yo lo, el único llamado que hago es a la tolerancia, a la paz, a lo que siempre dijo el comandante. Amor con amor se paga. Esto que acabamos de vivir, amigos opositores, no lo copies porque ese no es el país que tú quieres. Y estoy seguro que de corazón tú no quieres un país como ese. Bien amigos, gracias por habernos acompañado. Continúen con la programación que tiene para todos ustedes venezolanas de televisión.